Tercer y último curso del Plan Diocesano de Evangelización, cuya presentación ha comenzado ya por las distintas vicarías de Madrid. Para hablar de ello, nos acompaña el vicario de evangelización de la diócesis, Carlos Aguilar. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo pasa el tiempo, Carlos? Parece que fue ayer, ¿no?, cuando se ponía en marcha este Plan Diocesano de Evangelización. ¿Cómo se presenta este tercer y último curso? Pues vamos a intentar concluir este trabajo precisamente planteándonos las respuestas que la Palabra de Dios, el Señor nos invita a dar a la situación de nuestra sociedad y de nuestro mundo. Y a partir de ahí tratar de ver todas las implicaciones que brotan de esa Palabra de Dios y, por tanto, eso es fundamentalmente lo que buscamos. Ver, primero, cómo hay respuestas. No es que tengamos todas las respuestas, pero están esas respuestas. Lo que tenemos que hacer es descubrirlas y ponerlas en práctica. Oye, durante este mes se está presentando, además, el Plan por las Distintas Vicarías. Como decíamos, lo está haciendo directamente nuestro arzobispo, don Carlos, al que estás acompañando. ¿Cómo está siendo este arranque? Y, sobre todo, también, ¿cómo se va a llevar a cabo este tercer y último curso? ¿Qué temas se van a trabajar? Bueno, pues el arranque está siendo bueno. Es verdad que la inercia del verano siempre cuesta romperla. Pero, bueno, ya sabemos que muchos de los grupos se han puesto en marcha, han fijado su calendario para todo el curso. Por lo tanto, ya tener las fechas de los encuentros previstos y eso está en marcha. ¿Y qué es lo que, fundamentalmente, se busca? Bueno, pues el primer núcleo, lo hemos titulado así, buscamos respuestas que den esperanza y vigor para andar el camino. Que es una frase tomada del Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Y donde lo que, fundamentalmente, queremos es que, como la respuesta de Dios, siempre es una respuesta que abre horizontes. Que abre expectativas, que abre el futuro y, por tanto, que nos da esperanza. Y una esperanza concreta. Son los primeros pasos que se van a trabajar hasta diciembre, creo, este tema. Eso es. El primer núcleo, que es el sexto del plan, el primero de este año. El segundo, el que haremos después de Navidades, se llama así, la propuesta es el reino de Dios. Sabemos muy bien que la respuesta que tenemos que dar al mundo no es otra, sino Jesucristo. Y en él encontraremos todas las respuestas. Y Jesucristo lo que vino es a instaurar el reino, el reino de Dios en la tierra. Y ese reino, pues sabemos que tiene unas consecuencias muy concretas y muy prácticas para nuestro mundo, para el hombre de hoy. Que ahí están esas respuestas que queremos recibir. Y luego, por último, después de, bueno, este año, después de la Semana Santa, en el mes de ya abril y mayo, pues dedicarnos a concluir el plan haciendo lo que mejor debemos hacer. Es decir, ponerlo todo en manos de Dios, en manos de la acción del Espíritu, por medio de María, para que el Espíritu venga a fecundar esto. Por eso, el último núcleo se titula así, con María y con los apóstoles, nos abrimos al don del Espíritu Santo, para que renueve nuestra iglesia diocesana. Esos son los tres núcleos de los que vamos a trabajar durante este curso. Hacía don Carlos en el vídeo elaborado para este año, que ya vimos la semana pasada, ¿no? Hacía un breve repaso por los dos primeros años del plan y animaba también a las personas a ponerse de nuevo en marcha, ¿no? A buscar, pues eso, lo que nos comentabas, Carlos, ¿no? Buscar respuestas a los problemas personales y sociales que hay en el mundo, que no son pocos. ¿Notáis especial implicación del pueblo de Madrid? ¿Se nota el trabajo que ya se ha realizado en años anteriores? Hombre, yo creo que sí que se va notando el hecho de que con estas cosas, como digo yo, basta con que hayamos iniciado un camino para que eso, ese camino, dé frutos, como dice el Papa, que no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Estamos convencidos que los frutos los dará, porque toda obra de Dios siempre acaba dando sus frutos. Es verdad que empieza a haber cosas que, gracias a Dios y gracias al impulso del plan de cesona evangelización, se han puesto en marcha. Pero sobre todo, del plan de cesona evangelización, valoramos y mucho el tema de que la lección divina, ¿verdad?, se haya convertido realmente en la metodología para ir discerniendo lo que Dios nos invita a realizar, ¿no? En la escucha de la palabra de todos, ¿no? Y que esto se esté haciendo en toda la diócesis, ¿no? Ya de por sí es un cambio realmente maravilloso y algo por lo que tenemos que darle muchas gracias a Dios. Y luego, el haber conocido muchas iniciativas de realidades de iglesia muy diferentes que se habían puesto en marcha, que están funcionando en toda la diócesis y que gracias al plan de cesona evangelización y a compartirlas, ahora conocemos, ¿no? Y, por tanto, como no se trata muchas veces de decir, ¿y qué vamos a hacer?, sino que ya cosas que se están haciendo, por tanto, que son posibles, vamos a intentar nosotros aplicarlas en nuestra realidad, ¿no? Entonces, yo creo que iniciativas evangelizadoras de muy diferente pelaje, pues que se están conociendo y, por tanto, que se están animando, ¿no? Y yo creo que todo esto, pues también hay que darle muchas gracias a Dios por ello y, bueno, también otras cosas que se están impulsando a raíz de los trabajos del plan diocesano de evangelización. Oye, Carlos, el plan diocesano une, por lo que me estás contando, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Entonces, esa pregunta que nos hacía también nuestro arzobispo al final del vídeo de este año, que decía, ¿qué nos pide Dios? Pues yo creo que ya poquito a poco está dando esos primeros frutos, ¿no?, al ver esa unión también, ¿no? Sí, de hecho, el plan nacía precisamente para fortalecer la comunión en la misión, ¿no? De tener muy claro que de la comunión nace la misión y que la misión fortalece la comunión. Lo que vemos que cuando la iglesia sale, cuando la iglesia evangeliza, cuando nos damos cuenta de que el Señor nos llama a evangelizar, por encima de muchas diferencias, singularidades, particularidades, esto crea comunión, ¿no? Entonces, no hay mejor manera de fortalecer la misión que posibilitar la misión que la comunión, porque sin comunión restamos muchas fuerzas para la misión y perdemos mucho tiempo en cosas que no merecen la pena, mientras que cuando realmente se fortalece la comunión, la misión sale ganando, ¿no? Bueno, y de hecho hablábamos tú y yo en el año 2015, fíjate, cuando se puso en marcha este plan. Hablamos, por entonces, ¿no?, de la transformación para poder evangelizar en el día de hoy, en el tiempo actual, ¿no?, entre todos, con todos, para todos, como dice este plan, ¿no? Y don Carlos también ha dicho innumerables veces, ¿no?, que necesitamos hacer un trasplante de corazón, un trasplante de ojos... ¿Vamos por el buen camino, Carlos? Sí, de hecho, ya en el primer año hablábamos mucho del tema de la necesidad de la conversión, ¿no?, como dice, siguiendo la Evangelii Gaudium del Papa Francisco, esa conversión personal y esa misma conversión comunitaria. El encuentro con Cristo nos lleva a afrontar nuestras debilidades, nuestros pecados, no solo personalmente, sino también eclesialmente. La Iglesia se da cuenta de que en el mundo de hoy, en los tiempos de hoy, no podemos seguir haciendo lo de siempre. Sino que tenemos que adaptarnos a la realidad de hoy. Y hay cosas que habrá que fortalecer, otras cosas que habrá que convertir, y otras caminos que tenemos que abandonar. El mensaje sigue siendo el mismo, pero hay que cambiar la forma. Y de hecho se está dando, ¿no? Y entonces, bueno, pues por eso necesitamos cambiar el corazón, cambiar la mirada a la luz de la Palabra de Dios, con la fuerza de su Espíritu, y eso sin duda se va dando al modo de Dios, con los tiempos de Dios, que no son muchas veces los nuestros. Hablamos del tercer año del Plan Diosesano de Evangelización, pero también tercer año que estás al frente de esta vicaría de evangelización. Carlos, ¿qué balance podemos hacer de este tiempo? Bueno, nosotros la verdad que en el sentido de que estamos muy contentos, porque reconocemos que poner en marcha el plan y todo eso ha sido una cosa bonita. Un reto, ¿eh? En algunos momentos, sobre todo en los inicios, un poco complicado y difícil, pero gracias a Dios algo que nos ha estimulado mucho, porque vemos las respuestas, ¿no? Tantos ecos que nos llegan, ¿no? De los que están participando en los grupos del Plan de Evangelización, que nos agradecen, que valoran y demás. Y luego el mismo entusiasmo que presenta a don Carlos en todo esto, y como él apoya y anima todo esto, que sin duda su carisma ayuda mucho y nos empuja a todos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Esa fortaleza y esa esperanza que él pone, pues realmente que nos pone a todos las pilas, ¿no? Todo un reto, ¿no? En ese aterrizaje en la Vicaría de Evangelización. Dejando a un lado ya el Plan Diosesano de Evangelización, ¿qué otras cosas tiene en mente la Vicaría para este curso? Bueno, pues ahí, por un lado, en el tema del pastoral familiar, vamos a presentar Dios mediante ahora el 30 de noviembre, el informe de familia que ha hecho la Universidad de Comillas, junto con la Fundación Casa de la Familia, y, bueno, un estudio sociológico sobre el tema de la familia, muy interesante, ya tenemos algunos avances, pero, vamos, el día 30 de noviembre Dios mediante se presentará, ¿no? También estamos con los trabajos de la Vigilia de la Inmaculada, que dentro de poco va a tener lugar, ahí la tenemos ahí encima, y luego también hay un plan de arte contemporáneo en las iglesias de Madrid, ¿no? Otra de las iniciativas que surge del Plan Diosesano de Evangelización, que coincidiendo con la Feria de Arco, la de arte contemporáneo en Madrid, vamos a una intervención de artistas contemporáneos en iglesias de Madrid para favorecer ese diálogo con la cultura actual, con los lenguajes de la cultura actual y del arte contemporáneo, con artistas contemporáneos, y estamos en la preparación de todo ello, así que estamos ahí metidos para que todo esto siga impulsándose, ¿no? Bueno, pues en junio de 2018, coincidiendo con el final del curso, pero también con el 25 aniversario de la Catedral de las Muenas, se clausurará el Plan Diosesano de Evangelización. Lo contaremos también aquí. Carlos, gracias por acompañarnos, por hablarnos también, ¿no?, de este tercer año, de este último año también del Plan Diosesano de Evangelización. Todo el que quiera participar puede acercarse a su parroquia, que desde allí le indicarán los grupos de trabajo que seguro tienen puestos en marcha. También puede recurrir a la Vicaría de Evangelización, ustedes ven ahí en pantalla, a la página web www.vevangelizacionmadrid.com. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto y seguimos informando sobre todo esto que nos has contado. Muchas gracias, Irene. Gracias.